¡Hola! El día de hoy les traigo un video un poco... diferente. Muchos me han pedido consejos sobre cómo hacer que su canal de anime crezca y tener más suscriptores, y tomé la decisión de hacer este video. Porque claro, ¿qué mejor persona para enseñarte cómo tener un canal de anime de éxito que el canal de anime con más suscriptores en habla hispana? ¿Cómo tener un canal de anime de éxito? Lograr esto es algo mucho más sencillo de lo que la mayoría de ustedes creen, y el día de hoy se los voy a enseñar con un par de sencillos pasos. Paso número uno, paso número uno. Para tener un gran canal de anime y hacer buenas reseñas de anime, obviamente necesitas haber visto los mejores animes. Pero sé que es difícil identificar cuáles son estos. Pero tranquilo, pequeño amigo, para eso estoy yo. Para empezar a hacer buenas reseñas con millones de visitas aseguradas, solo necesitas ver la cantidad de 5 animes. Los 5 mejores animes de la historia. ¿Cuáles son estos? Dragon Ball Z, Naruto, Mirai Nikki, Tokyo Ghoul y One Piece. Pero Micro, One Piece tiene 700 capítulos y yo quiero ser famoso ahora. Tranquilo, mi pequeño fracasado. Si es que no eres lo suficientemente subnormal como para verte los 700 capítulos de One Piece, puedes hacer lo que hace todo el mundo. Ir a una página de anime como Mierdi Otaku o Tu Vieja Otaku, y simplemente leer lo que dice en su review. No diré nombres, no diré nombres. Si es que sientes que aún te falta ver más animes buenísimos, puedes ver otras obras maestras como Himoto Umaru-chan o High School of the Dead. Vamos, arte en su estado puro. Paso número 2. Una vez que te hayas empapado de toda la majestuosidad de los mejores animes existentes, es hora de crear tu canal. Pero para crear un canal, obviamente necesitas un nickname, el cual no es necesario pensarlo mucho. Yo te daré un simple y efectivo patrón que siempre funciona y queda de maravilla para cualquier nickname. Primero, toma tu nombre real. Vamos a tomar de ejemplo el nombre Pepito. Simplemente tomas tu nombre y le añades una terminación japonesa. Por ejemplo, Pepito Kawaii. Si es que no te gusta, puedes ponerte Pepito-san. Si es que tampoco te gusta, Pepito-chan. Y si es que tampoco te gusta, te puedes poner Pepito-san Kawaii-chan Kun-desu. Nyan-nyan soy fleto y me gusta comer pene día y noche. Y si es que sigue sin gustarte ninguno de estos nombres, cosa que es prácticamente inentendible, ya que son la perfección hecha realidad, te puedes poner algún otro nombre de mierda mal hecho o algo así como... PASO NUMERO 9 Ahora que ya tienes un buen nombre para tu canal, necesitas crear marca, un buen banner y un buen avatar. Te preguntarás si es que necesitas aprender mucho de Photoshop, o tomar un curso, o si quieres esforzarte en lo más mínimo. ¡Pero no! Simplemente vas a Google Imágenes y buscas alguna obra maestra de la animación que no sea tan conocida. ¡Y listo! ¡Tienes un nuevo avatar! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¿Qué es esto de YouTube? Ahora vamos con el banner. ¿Cómo hacer el banner perfecto? Es muy sencillo, vuelves a buscar una obra maestra de la animación en Google Imágenes, la pones en Photoshop y con una fuente hermosa, perfecta, que te haya tomado mucho tiempo buscar por internet, le pones tu nombre. ¡Y listo! ¡Tienes el mejor banner de la historia! ¡El mejor! ¡El mejor de todos! ¡El mejor! PASO NUMERO 1 Ahora sí, ya hemos visto los mejores animes en el mercado, nos hemos creado el mejor nombre y ya tenemos un diseño único y original. Ahora queda lo más importante, ¡EL CONTENIDO! Para hacer un buen video de anime necesitas unos sencillos materiales, Sony Vegas Pro, un micrófono de mierda en el que se escuche más ruido que tu propia voz, si no, no sirve, música a un volumen absurdamente alto, cosa que conviene de forma perfecta con el ruido de tu micrófono, y lo más importante de todo, tienes que hablar como subnormal. Esto es lo más importante. No suenes eufórico, no hables fuerte. Mientras más suenes como un muerto viviente, mejor. PASO NUMERO 10 Paso NUMERO 10 Todo lo que te he dicho hasta el momento, ya tienes casi asegurado el éxito. Ahora solo te falta algo importantísimo, la publicidad. Si es que quieres que mucha gente llegue a tu canal, obviamente tienes que promocionarte. ¿Cómo hacerlo? Yo te enseñaré. Primero que nada, busca en YouTube algún título de anime imbécil, algún video que solo un subnormal perdido y repugnante ser humano podría haber creado. No, no, no. No, no. Ahora entra al video y promociona tu canal de manera diligente e inteligente. PASO NUMERO 10 Este paso es el más sencillo de todos. Solo tienes que esperar a que lleguen millones de visitas. Nada más, no lo tienes que esperar. No lo vengan o no se vean, chiquillos. ¡Suscribanse! 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 Le he quitado y madre me feliz ¡absolute! ¡Pandestad! ¡Es la clave! ¡Suscribete! 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 Scribete! ¡Suscribete!